Para mí es un gusto el día de hoy hacer entrega al área de servicios públicos y recolección de residuos de esta unidad. Es un gusto porque la verdad es que cuando tenemos el cargo de este lugar que ocupo, pues la verdad es que es un reto y al igual como lo hemos hecho en otras áreas, en seguridad pública con las patrullas, en emergencias con las ambulancias. El día de hoy corresponde al área de servicios públicos la entrega de este compactador de basura que tiene una capacidad para el doble del tonelaje de las unidades que tenemos actualmente porque la verdad es que es un reclamo, un reclamo bien hecho, una necesidad de la población que tiene que estar atendido de parte de nosotros, pues son las obligaciones básicas. Estar cumpliendo con la recolección de basura es uno de nuestros principales laboros en este ayuntamiento, los servicios básicos. Quiero reiterarles el compromiso que tenemos de dar a la población los mejores resultados y hoy aquí está una vez más la nuestra.